En Guipúzcoa tenemos una forma de ser y de hacer diferente. Cuando se trata de fútbol, también. En la Real siempre hemos estado convencidos de que con esfuerzo, humildad, compromiso y respeto, se puede llegar al éxito. Así nació nuestro modelo. Un modelo único, propio y auténtico, que ha hecho de nuestra cantera un lugar de desarrollo de talento deportivo y personal. Siempre de la mano de los clubes asociados como agentes imprescindibles de este proceso. Los jugadores llegan al club para cumplir un sueño. Y nosotros tenemos el conocimiento para hacerlo posible. No solo entrenando a jugadores, sino formando personas. A los de casa. Y a los que hacen de San Sebastián y de Guipúzcoa su casa. Quizá por eso permanecen una media de 7,6 años en el club. Somos de un territorio muy pequeño, pero competimos con los grandes. En la Liga y en Europa. Somos realidad, compromiso y fútbol de verdad. Creemos que este deporte no va de modas. Va de ser auténtico y de hacer las cosas a nuestra manera. Por eso somos esfuerzo, dedicación y familia. Somos sueños cumplidos. Y sueños por cumplir. Somos pasado, presente y futuro. Un club que cree en los jóvenes. En la última década han debutado en Primera División 42 jugadores del filial. Somos los que jugamos en Europa. Y también las que jugamos en Europa. Somos más de 37.000 socios animando a un equipo y representando una forma de ser y de hacer. Así somos. Porque aunque en el fútbol de hoy esto parezca irreal, es real. Somos la real sociedad. We are real. Gracias.